Finalmente, el aeropuerto viene a un volante, solo una distancia corta desde el agua. 15 Aeropuertos Más Peligrosos Del Mundo Número 15 Playa Majo, Sid Martin Muy bien amigos, para nuestro primer destino, qué mejor manera de comenzar que con uno de los aeropuertos más extremos del planeta Tierra. Ubicado en la popular isla caribeña de Sid Martin, que fue fundada conjuntamente por holandeses y franceses en 1648, este aeropuerto desafía la muerte y tiene un título oficial bastante elaborado, el Aeropuerto Internacional Princesa Julia de Majo, o el Aeropuerto de Playa Majo para abreviar. A pesar de que este aeropuerto se encuentra en una de las ubicaciones geográficas más hermosas de la Tierra, su destino único significa que cuando los aviones hacen su aproximación final al destino, lo hacen pasando por encima de los bañistas y buceadores, que disfrutan del pintoresco sol caribeño. Si eso no les resulta lo suficientemente peligroso, la playa también está separada por una autopista de dos carriles, lo que significa que cualquier turista que no esté prestando atención, se verá atrapado entre dos modos de transporte mortales. A medida que los enormes aviones de pasajeros pasan por encima, sus enormes motores a reacción pueden producir fácilmente vientos de más de 160 kilómetros por hora, soplar arena y arrojar personas por el agua, lo que a menudo ha provocado que las personas se lastimen bastante en este proceso. Trágicamente, aunque increíblemente raro, incluso ha habido varias muertes relacionadas con los motores que pasan por encima de este lugar. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana no solo está muy cerca de la playa, sino que también tiene una pista inusualmente corta de solo 1.180 metros, lo que significa que, para completar un aterrizaje seguro, los aviones deben acercarse lo más posible a la punta del asfalto. Aeropuerto de Lukla, Nepal Hablando de asfalto, uno imaginaría que el asfalto y la ingeniería más segura son un componente bastante integral cuando se trata de construir una pista, pero, desafortunadamente, para varias regiones rurales del planeta Tierra, el transporte de asfalto para un aeropuerto no ha estado tradicionalmente en la parte superior de la lista de prioridades. El aeropuerto de Lukla, ubicado en el hermoso país montañoso de Nepal, fue construido en 1960 después de haber sido encargado por el famoso alpinista de Nueva Zelanda, Sir Edmund Hillary. Debido a su gran proximidad al Himalaya, como se pueden imaginar, construir este aeropuerto fue bastante difícil, y a pesar de tener casi 80 años, su pista no fue asfaltada oficialmente hasta 2001. La cuestión es que, aunque no ha ayudado mucho, esa no es la razón por la que el aeropuerto de Lukla de Nepal figura en esta lista, sino que es porque tiene una pista de aterrizaje tremendamente pequeña con solo 526 metros de largo. Por el contrario, la pista más corta de Estados Unidos es la JFK de Nueva York, que mide 2.560 metros y es notoriamente difícil para los aviones de pasajeros aterrizar con éxito. Sí, este es casi 5 veces más corto, y a pesar de la situación espeluznante de este lugar, Lukla es el aeropuerto nacional más concurrido de Nepal, y es un destino final popular para los montanistas y excursionistas aventureros que intentan escalar el Monte Everest, el pico más alto del planeta. Oigan, si se están embarcando en una aventura arriesgada, también pueden abordar el aeropuerto como calentamiento, ¿no creen? Número 13 Aeropuerto Gustav III, Sid Barts Muy bien, si aún no lo han adivinado, la mayoría de los aeropuertos que figuran en esta lista están situados en algunos de los lugares más remotos y exóticos del planeta. Después de todo, hay una razón por la que las islas del Caribe están pobladas por ricos multimillonarios y los malvados villanos de James Bond. La exclusividad tiene mucho costo, y parece que uno de ellos es la falta de aeropuertos comerciales. Tomemos por ejemplo el aeropuerto Gustav III, uno de los aeropuertos más peligrosos y más pequeños del mundo, escondido en la tranquila isla paradisíaca de Sid Barts, o la isla Saint-Barthélemy, si hablamos oficialmente. Ubicado en el borde de la isla, este pequeño aeropuerto tiene su pista construida perpendicularmente a la costa, y por eso, muchos pilotos que han abordado la pista de aterrizaje han descrito la sensación de que su avión se va a terminar en el mar. Si eso no resulta lo suficientemente difícil, la pista también está construida en un ángulo incómodo, y mide 650 metros. Originalmente, como pueden imaginar, solo estaba destinada a aviones pequeños, pero con más y más millonarios haciendo de Sid Barts. Su destino favorito, los jets privados solo se han vuelto cada vez más grandes. Construida en honor al rey sueco Gustavo III, la isla de Sid Barts fue entregada al gobierno sueco por los franceses en 1784, lo que parece un obsequio bastante extravagante de recibir, pero suponemos que es así como se hacen las cosas en Sid Barts. Número 12 Aeropuerto de Saba, Caribe Holandés Como una de las islas más pequeñas del Caribe Holandés, la isla de Saba tiene muy pocos municipios, y es famosa por sus condiciones notoriamente difíciles para quienes intentan llegar a este trozo de la isla paradisíaca. Verán, es como un aeropuerto minúsculo, que está literalmente situado en el borde de un acantilado costero, y cuenta con un reclamo de fama particularmente extraño, la pista de aterrizaje comercial más corta del mundo. Aunque el aeropuerto de Nepal de Lukla ha mencionado anteriormente se presenta como un competidor cercano, la pista del aeropuerto de Saba mide solo 400 metros, lo que la hace un poco más larga que un portaaviones militar típico. Sin embargo, las difíciles condiciones no terminan allí, y el aeropuerto de Saba es famoso por los empinados acantilados que bordean el aeropuerto, que a menudo amenaza con sumergir a un piloto desprevenido del agua, mientras reciben los fuertes vientos provenientes del océano. El aeropuerto increíblemente peligroso de Saba, más formalmente conocido como el Aeropuerto Juancho E. Irausquín, lleva el nombre del ex primer ministro de Aruba, Juancho Irausquín, y fue inaugurado oficialmente en 1963. A pesar de que muchos aviadores lo consideran el aeropuerto más peligroso del mundo, aquí no ha habido un solo accidente fatal desde su apertura. Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo Madeira Nombrado en honor al legendario jugador de fútbol portugués, el Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo Madeira fue consagrado en su ciudad natal después del campeonato de la Copa de Europa de 2016. Después de todo, ningún agradecimiento puede ser mayor a tener tu propio nombre de aeropuerto, ¿verdad? El caso es que, a pesar de su cambio de nombre de alto perfil, el aeropuerto de Madeira ya tenía una reputación bastante notoria, y en muchos pilotos lo consideraban una de las zonas de aterrizaje más peligrosas del planeta. Antes de renovar su imagen, ubicado en la ciudad de Funchal, el área está bordeada por colinas increíblemente altas y barrancos inclinados, y como región costera es famosa por sus vientos fuertes y frecuentes. Al igual que muchos aeropuertos costeros, la pista del aeropuerto de Madeira también se encuentra junto a la playa de la ciudad, y la franja de hormigón se construye sobre una serie de pilares de hormigón armado que se extiende a más de 50 metros sobre el nivel del mar, a medida que los aviones se acercan a esta corta pista costera. A menudo están cubiertos por vientos increíblemente fuertes que llegan desde el océano, lo que a menudo hace que los transatlánticos comerciales tengan que estabilizarse en ángulos extremos, mientras descienden al concreto que se encuentra debajo. Pueden llevar el nombre de uno de los deportistas más exitosos que jamás haya jugado al fútbol, pero abordar este aeropuerto costero definitivamente no es una tarea fácil. Número 10 Aeropuerto de Aspen, Estados Unidos Pasaremos de Portugal hasta los Estados Unidos de América, porque si bien muchos de los aeropuertos que figuran en esta lista se encuentran en los rincones más remotos del planeta Tierra, varios de ellos también se encuentran en los países más importantes del mundo. Digamos que tal vez no para todo el mundo, pero para los amantes de las montañas rocosas entre nosotros, el aeropuerto de Aspen en Colorado es uno de los viajes más espeluznantes que puedan hacer en los Estados Unidos. Verán, para la mayoría de los pilotos de aerolíneas internacionales, aterrizar en los Estados Unidos de América es relativamente sencillo. Y si bien Aspen no está solo con las difíciles condiciones de aterrizaje, se ha ganado la reputación de ser uno de los aterrizajes más prácticos que puede realizar un piloto, como uno de los centros turísticos de montaña más populares del país, así como un patio de recreo para los ricos y famosos. Aterrizar en Aspen requiere descender a un corredor increíblemente estrecho rodeado a ambos lados por montañas. Además de eso, debido a la frecuente capa de nubes que cubre las montañas rocosas, los vientos también pueden cambiar rápidamente y soplar violentamente, y el aterrizaje en Aspen a menudo se ha descrito como pasar a través de un pozo de mina, como un margen casi nulo para el error. Trágicamente, en 2001, 18 personas murieron cuando su Gulfstream Charter Jet de Los Ángeles se estrelló contra el terreno justo antes de la pista de aterrizaje, y los investigadores luego culparon a numerosos errores de los pilotos bajo las peligrosas condiciones como la principal causa del accidente. Aeropuerto de Paro, Pután Claro, si pensaban que ya habían visto algunos aeropuertos bastante complicados y peligrosos hasta ahora, definitivamente estarían en lo cierto, pero esta próxima entrada es tan mortal que menos de dos docenas de pilotos en todo el planeta están completamente certificados para abordar el proceso de aterrizaje manual. El aeropuerto de paro, en la remota y aislada nación de Bután, solo se puede llegar a través de un enfoque manual de luz diurna, lo que significa que prácticamente ningún avión comercial puede intentar aterrizar en la región, y los que lo hacen solo pueden hacerlo bajo la seguridad de la luz del día. Con una pista de solo 2.265 metros de largo, el acceso al aeropuerto de paro está bordeado por picos montañosos montañosos de 5.486 metros e implica viajar a lo largo de un valle largo y sinuoso que está sujeto a velocidades de vientos increíbles en todo momento del año. Sin embargo, lo más importante es que la razón por la que el aeropuerto de paro de Bután es tan peligroso es que no hay un radar para guiar a los aviones hasta el aeropuerto y el piloto se basa completamente en el modo manual para realizar un aterrizaje seguro. Inicialmente construido como una pista de aterrizaje para operaciones de helicópteros de guardia por las Fuerzas Armadas de la India que operan en el área, el aeropuerto de paro ha estado en operación desde 1981 y ha mantenido su posición como uno de los aeropuertos más desafiantes para aterrizar en la historia de la humanidad. Aeropuerto Toncontin, Honduras Muy bien amigos, agárrense fuerte para esta próxima entrada, créanme lo que les digo. Situado en la ciudad hondureña densamente y poblada de Tegucigalpa, el aeropuerto internacional Toncontin es considerado por muchos uno de los destinos de aterrizaje más horripilantes del planeta y es famoso por las condiciones notoriamente peligrosas que sus residentes se enfrentan a diario. Verán, hasta el hecho de que el aeropuerto Toncontin está ubicado en la región montañosa de Honduras, lo que implica navegar a través de una serie de altitudes desafiantes a través de una serie de maniobras inusuales, las aeronaves que aterrizan en Toncontin con frecuencia se acercan a los barrios residenciales de la capital de Honduras. Trágicamente, el mayor accidente al que se ha enfrentado el aeropuerto internacional de Toncontin ocurrió en 2008, cuando un Airbus A320 se salió de la pista en un día lluvioso y se estrelló contra la ladera. Habiendo sido el escenario de no menos de seis accidentes fatales desde su apertura en 1989, muchos han pedido que se construyera un nuevo aeropuerto para dar un servicio a la concurrida corriente de aviones que aterrizan en la capital o al menos extender su pista ya que es extremadamente corta. Número 7 Aeropuerto de Narsarswak, Groenlandia Pasaremos de un hemisferio a otro. Sin lugar a dudas, el aeropuerto de Narsarswak de Groenlandia es una de las pistas de aterrizaje más peligrosas y extremas del planeta. Situado en la parte sur del paisaje ártico de Groenlandia, el aeropuerto fue construido originalmente en 1941 por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y solo un puñado de aviones aterrizaron allí a lo largo de 1942, ya que la ubicación se construyó originalmente gracias a su importancia estratégica más que otra cosa. Sin embargo, en 1949 el aeropuerto comenzó a tener un uso cívico y desde los años 50 y 60 en adelante, el aeropuerto de Narsarswak se convirtió rápidamente en el centro de transporte más importante de Groenlandia. El caso es que, como se imaginarán, este aeropuerto remoto está ubicado entre una serie de fiordos desafiantes y las condiciones del ártico a menudo resultan en incidentes de aviones y las naves más pequeñas. Les resulta casi imposible aterrizar mientras los vientos del norte soplan con tanta fuerza. Aeropuerto Tioman, Malasia Debido a su ubicación increíblemente remota, los aviones que intentan entrar y salir del aeropuerto Tioman de Malasia solo pueden hacerlo en una dirección y los aviones comerciales de pasajeros deben abordar los estrechos y remotos corredores de las laderas tanto en ascenso como en descenso. Situado en la pintoresca isla Tioman de Malasia, aquí el aterrizaje es un esfuerzo particularmente estresante, ya que los pilotos tienen que volar directamente a una montaña que se acerca antes de hacer un giro repentino de 90 grados para alinearse con la pista. Como pueden adivinar, esto finalmente termina siendo un aterrador juego de adrenalina y es un juego que la colosal montaña casi siempre gana. No solo eso, sino que la pista corta se encuentra sobre un acantilado muy empinado, lo que significa que completar el aterrizaje debe ser súper rápido, de lo contrario, la nave corre el riesgo de caer por el borde. Sí, tiene sentido que solo hay un operador en el aeropuerto de Tioman, y todos ellos son pilotos expertos. Aeropuerto Internacional de Barra, Escocia Situada en uno de los entornos más impresionantes del planeta Tierra, la isla de Barra se encuentra en las Ébridas Exteriores, una cadena de islas frente a la costa oeste de la famosa tierra firme de Escocia. En el extremo norte se encuentra la bahía de Trigmore, donde se encuentra el pequeño aeropuerto de Barra durante la mayor parte del día. Verán, este aeropuerto de pista increíblemente corta es el único en el mundo donde se usa una playa con mareas como pista, lo que en última instancia significa que las mareas crecientes y las condiciones climáticas severas pueden terminar muy rápidamente con un piloto hundido hasta las rodillas en el agua, literalmente. Como el aeropuerto de Barra se encuentra a solo 1.5 metros sobre el nivel del mar, significa que las tres pistas están completamente sumergidas durante la marea alta, lo que elimina cualquier posibilidad de que un avión aterrice de manera segura. Aeropuerto de Gisborne, Nueva Zelanda Si están buscando aviones, trenes y automóviles, entonces sin duda han venido al lugar correcto. A pesar de que puede parecer algo creado con Photoshop, sí, lo que están viendo es real. Este aeropuerto realmente tiene un ferrocarril que lo atraviesa. Echen un vistazo al aeropuerto de Gisborne, en Nueva Zelanda, perfectamente ubicado en el pintoresco suburbio de Elgin. La cuestión es que si bien Nueva Zelanda es uno de los países más bellos del planeta, no todo su paisaje es exactamente habitable, por lo que casi cada centímetro cuadrado tiene que ser eficiente. Para ahorrar espacio, el aeropuerto de Gisborne tiene un ferrocarril completamente funcional que pasa por la pista principal, lo que significa que un tren puede viajar a solo unos metros de un avión que aterriza. Aunque es una tarea difícil, naturalmente tanto el tráfico terrestre como el aéreo en este lugar están increíblemente bien controlados y muy pocos problemas han ocurrido debido al inusual orden del transporte. Aún así, es bastante desconcertante de verlo, ¿verdad? Número 3 Campo Pegasus, Antártida Claro, aunque el aeropuerto de Groenlandia puede parecer lo suficientemente helado y gélido, todavía no han visto nada. Deleiten sus ojos con el Campo Pegasus, la pista de aterrizaje más famosa de la Antártida que resultó en uno de los aterrizajes más peligrosos que jamás haya visto el continente helado. Situado al sur de la estación McMurdo, el campo de aterrizaje toma su nombre de Pegasus, un avión C-121 Lockheed Constellation que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en un terreno no preparado debido al mal tiempo el 8 de octubre de 1970. Si bien ninguno de los pasajeros a bordo resultó gravemente herido, el avión Pegasus ha permanecido alojado en este lugar desde el aterrizaje improvisado y ha servido como un recordatorio de los numerosos peligros que conlleva aterrizar un avión en un trozo de hielo antártico. Eso sí que estuvo cerca. Para aquellos que no lo saben, Gibraltar es un lugar bastante significativo y como una colonia remota de Gran Bretaña que se encuentra en uno de los lugares más notables del planeta, muchos consideran que el aeropuerto de Gibraltar es el cruce de caminos del Mediterráneo y el Océano Atlántico. Por lo tanto, tendría sentido que su propio aeropuerto internacional cruce algunas carreteras, ¿verdad? Y sí, lo decimos literalmente. Aunque el aeropuerto de Gibraltar es relativamente enorme, su pista principal se extiende a lo largo de la carretera principal más transitada de la isla, lo que significa que el tráfico literalmente se detiene cada vez que un avión necesita aterrizar o despegar. Construido originalmente en 1939 con fines militares, el Aeropuerto Internacional de Gibraltar ciertamente usa cada centímetro de su asfalto de manera eficiente, pero tenemos que admitir que está un poco demasiado lejos de ser seguro, ¿no creen? Número 1 Portaaviones Y finalmente, ¿qué mejor manera de terminar con esta aterradora lista de aeropuertos peligrosos que con una pista de aterrizaje ubicada en medio del océano? De acuerdo, de acuerdo. Aunque técnicamente no es exactamente un aeropuerto, por así decirlo, la verdad es que quizás el lugar de aterrizaje más peligroso que un piloto puede abordar es sin ninguna duda un portaaviones. Sí, hay una buena razón por la que este desafío solo lo enfrentará un piloto militar altamente capacitado y es porque se considera que los portaaviones son la maniobra de aterrizaje más peligrosa que puede enfrentar un piloto. Como pueden imaginar, el factor más importante es que el objetivo de aterrizaje no está parado, sino que se mueve a velocidades increíbles, generalmente alrededor de 30 nudos o 54 kilómetros por hora. Además de los vientos voraces, así como las 100.000 toneladas de acero que se precipitan a través de las olas, aterrizar de forma segura en un portaaviones es una hazaña en sí misma y aquellos que pueden lograrlo están sin dudas en la cima de su juego. Muy bien amigos, ahí los tienen, los 15 aeropuertos más peligrosos del mundo. ¿Qué les ha parecido esta lista? Háganos saber lo que piensan a continuación. Como siempre, gracias por quedarse hasta el final. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!